Vamos pastorcitos, vamos a Belén, que ha nacido un niño para nuestro bien. Que ha nacido un niño para nuestro bien. Cantemos pastores con grande placer, que el sol de los soles queremos ya ver, que el sol de los soles queremos ya ver. Cantemos pastores con grande placer, que el sol de los soles queremos ya ver, que el sol de los soles queremos ya ver. Que el sol de los soles queremos ya ver. Que el sol de los soles queremos ya ver. Alégrate Jesús nació, oh mundo alégrate. Alégrate Jesús nació, oh mundo alégrate. Luz de rodilla de la noche, la luz de la melodía, ilumina tu luz. Alégrate Jesús nació, oh mundo alégrate. Alégrate Jesús nació, oh mundo alégrate. Chacurru, 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 chacurru. Las muchachas de mi tierra no son bonitas ni feas. Las mujeres como la policía la mujer como la incógnita. Ese una vieja que se ve una aperta, bajo la charla, Weasarón, André de la Parra de Chaco, 這樣 romENTaba, la vieja decía, Mucha llamadre sapuera que quiere quitar la vida Chal, 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 chal Gracias.